gente del pescador tengan ustedes muy buenas tardes como andan tanto tiempo bueno partimos de pesca gabriel para mar del plata hacer una pesca en el sandocán invitados partimos raudamente hacer una linda pesca variada donde tuvimos la suerte inclusive se darán cuenta que estamos hablando a la vuelta de una hermosa pesca de pez limón salmones meros chernia de todo un poco gabriel fue una persona que estuvo pescando con todos estos elementos que son los jigs los williamson tienen de todo tipo acá en el negocio desde 300 gramos hasta lo que quieran lo puedes usar así o así como vos quieras quieres meter un anzuelo acá otro anzuelo este es un jig que pesa 300 gramos como es la pesca del jigging se hace con rives frontales bajas estos señuelos que son pesados y los bajas a 80 metros de profundidad a 100 metros lo que sea y te pones con la caña a bombear y a recoger bombear y recoger bombear y recoger y por ahí tenés la picada el pique tú te baja la caña lo tenés que tener firme y no largarle un centímetro de nylon porque si no el salmón se te mete adentro de la cueva anda a cantar la gardel y esto cuesta unos cuantos cuantos pesos así que acá tienen a los amantes del jigging en el negocio lo que ustedes quieran para ir a pescar allá y divertirse esto es para trolear para que vean son jiggins pero que tienen como una paleta de plomo entonces estos generalmente van troleando es para otro tipo de pesca pero camina muy bien con esto generalmente se pesca el pez limón como lo vieron ahí nada más que acá se han pescado con carnada que tenés que utilizar una línea como las que yo he mostrado y acá tienen el único negocio que arma unas líneas viguaceras la viguacera porque acá te comes todo lo que pescas está armada con tres anzuelos todo con nylon 100 no hago nudos como lo dije en su momento fíjense es una línea que es bastante costosa todo con anzuelos sasame este es un anzuelo sasame un kamakura 6 0 puedes pescar una corvina un mero un elefante lo que se te ocurra y fíjense todo con nylon 100 y dije que no tenía nudos recuerdan que yo dije no hacía nudos para no romperme la mano está hecho con los tubitos de leaders los cuales los pongo acá es un tubo de 2 milímetros en el nylon 100 entra perfectamente mostacillas de cerámica y un esmerillón crane la línea es de tres anzuelos que sucede si vos bajas esta línea y la enganchas vas a lagrimear como loco porque cada anzuelo de estos cuesta alrededor de los 3.500 a 4.000 pesos o sea una línea de estas estás en 15 mil pesos aproximadamente entonces cuando bajas el plomo que es un tremendo plomo de medio kilo para que bajas rápido vos al plomo lo que le tenés que hacer recuerden siempre era esto se tomaba un pedacito de nylon hacíamos esto en el plomo un lacito así de dos vueltas lo ajustabas bien y lo cortaba acá entonces en el mosquetón con esmerillón que yo tengo acá en vez de poner el plomo de acá lo pongo en este ojal que es de nylon yo acá lo hice con nylon 40 para no romperme la mano lo pueden hacer con nylon 60 si quieren esto de poner el plomo ahí entonces agarras enganchaste el plomo cuando bajaste tiras cortas el plomo pero sacaste la línea si esto se te enganchó un anzuelo directamente dejalo con carnada que esto sale algún pez te lo va a sacar ok nos vemos la semana que viene